cómo están mis chicas buenos días bienvenidas a otro vídeo más muchas gracias por estar aquí el día de hoy hoy les traje este vídeo de limpieza de toda la casa que espero que lo disfruten que les guste que las motive y pues que se motiven a limpiar su casita también quise traerse las quise traerles el vídeo unos días antes del día de navidad para que también se me motiven a limpiar su casita quiero pedirles disculpas antes que nada por el clip del vídeo de mi recámara no sé qué pasó por alguna razón salió en cámara lenta en slow motion yo no sé por qué la cámara estaba bien pero no sé por qué razón salió en slow motion chicas y no se grabó todo tampoco pero aún así se los quise incluir porque quería que vieran que empecé limpiando mi recámara limpie toda la casa en este día era una limpieza de toda la casa no profunda profunda en toda la casa pero si limpie toda la casa porque la quería limpia para el día de navidad este los niños ustedes saben que les he comentado que ellos me ayudan con sus recámaras yo no me tengo que ocupar por sus cuartos de ellos porque ellos se encargan de eso entonces este ellos se encargaron de lo que era el otro baño y de sus recámaras así que yo solamente hice lo que era la mía me fui por la sala el pasillo la cocina el comedor en este día también limpie lo que era el refrigerador a profundidad mi recámara la había limpiado ya hacía unos días atrás le di una limpieza semiprofunda también les traje el vídeo así que este por si se lo perdieron y se quieren motivar más todavía por aquí les voy a dejar el vídeo pero lo acababa de limpiar hacía como unos tres días atrás tal vez no estoy segura por ahí así más o menos estaba ya esté limpia limpia lo que era el baño latina todo le di una como le digo una limpieza media semiprofunda digo semiprofunda porque no limpie lo que eran las ventanas no limpia el béisbol no limpie todo lo que era el polvo en las ventanas arriba en el techo ni alrededor del del techo de la casa del cuarto solamente limpia lo que la cama debajo de la cama hice el baño entonces este orden del gabinete y hice lo más que pude en la recámara pero este por falta de tiempo también chicas pero ya lo había hecho o sea más o menos así que no tenía que volver a empezar con limpieza profunda y todo lo que estaba haciendo aquí pues era solamente hacer mi cama y si di este aspiré todo lo que era la el cuarto y después también la piel piso y estaba súper contenta porque ya tenía mi aspiradora no no había utilizado mi aspiradora por algunas semanas porque no tenía el cargador pero ya me llegó entonces estaba bien contenta utilizando mi aspiradora y con más ganas me puse pues a limpiar chicas como les digo no me preocupo por los cuartos de los niños este porque ellos son los que hacen su cuarto después aquí me pase a lo que era el pasillo que también no sé qué pasó con ese clip pero también salió en cámara lenta ya después ya todo salió bien normal no me había dado cuenta chicas pero es que cuando uno está limpiando y yo estoy grabando yo muevo la cámara de un lado para otro y pues bueno no me di cuenta qué fue lo que pasó después de eso como les digo también hice el refrigerador y la cocina pero lo del refrigerador se los hice en un vídeo separado chicas porque el vídeo iba a ser un poquito largo y no quería hacerles un vídeo de 30 minutos o de media hora así que decidí ponérselo separado en todo el refrigerador lo limpia profundidad me tomó yo creo que unos 45 minutos en esta ocasión normalmente me toma una hora no nos toma mucho tiempo hacer la limpieza de nuestro refrigerador chicas yo en mi caso esta vez le di muchísimas vueltas aquí ya había puesto mi velita para que me diera ese ánimo este me diera ese mood de navidad tenía mi música ya yo estaba bien motivada en este día chicas porque limpie prácticamente todo el día un vídeo se resume en 20 25 minutos 20 19 minutos no sé dependiendo qué es lo que incluyes en tus vídeos y qué rápido sea pero la verdad es que sí me tomó la limpieza de la casa casi la mayor parte del día y este el refrigerador honestamente me tomó por ahí como 45 minutos porque oscar me ayudó él fue mi camarógrafo en este día yo le dije necesito el tiempo y enfocarme en lo que es la limpieza porque va a ser limpieza profunda saque todo limpie todos los los contenedores de adentro la ve todo y este entonces le pedí que me grabara él así que por eso creo yo me tomó 45 minutos no me di bien el tiempo pero no creo que me tomó una hora tal vez como les digo porque no estaba yo grabando fue oscar el que me grabó pero a veces nos toma no sé depende el tamaño de tu refrigerador unos 45 a una hora si eso es todo lo que podemos hacer en el día chicas hagámoslo el refrigerador es una de las áreas que nos da mucha pereza hacer creo yo no sé en mi caso el refrigerador y la estufa el horno son dos cosas que siempre me dan pereza hacerlo sin embargo se tienen que hacer pero si es todo lo que podemos hacer en el día hagámoslo a veces podemos ir solamente por áreas algunas de ustedes me han estado preguntando que les diga cómo podemos organizarnos para hacer nuestros quehaceres porque a veces nos da pereza les voy a hablar en un vídeo chicas pero yo creo que ya va a ser para este otro año a primeramente dios les voy a hacer un vídeo para decirles cómo organizarnos como algunas de ustedes me han estado mandando emails y me han estado preguntando y muy pronto les voy a contestar corazón algunas de ustedes que me han mandado estos correos electrónicos pero ahorita los que lo que les puedo decir es que podemos trabajar en áreas yo he estado aplicando el método de maricondo creo que hace tiempo mucho tiempo les hablé del método de maricondo cómo organizarnos para que la limpieza sea rápida fácil sin necesidad de frustrarnos y se los voy a traer o voy a explicarles un poquito más en el año que viene primeramente dios pero sí si todo lo que podemos hacer en el día es limpiar el refrigerador hagámoslo hagámoslo no nos frustremos con querer hacer todo en un solo día a veces no da tiempo a veces podemos hacerlos por áreas en mi caso me tomó mucho tiempo hacer el refrigerador se los tengo que confesar no lo voy a ocultar estaba bien sucio estaba bien de verdad bien feo ese refrigerador pero yo me estaba esperando chicas porque quería limpiarlo antes de irnos teníamos que salir de viaje entonces yo quería dejarlo limpio quería dejarlo vacío antes de irnos porque cuando regresara quería encontrarlo pues limpiecito para poder usarlo ir a comprar la comida volver a rellenarlo otra vez pero que estuviera limpio entonces era más que nada la razón y también me había ocupado muchísimo en estos días así que pues había razones por la cual lo dejé casi a última hora digamos fue prácticamente a última hora porque el refrigerador lo limpie dos días antes de que saliéramos de viaje así que de verdad que si fue fue bastante tiempo pero este me sentí tan relajada súper cómo se siente uno súper satisfecha después de que haces tu limpieza se quedó todo limpio y y nada disfruté mucho también limpiar y dejar mi casa limpia me gusta siempre tenerla limpia ordenada pero cuando yo siempre salgo a algún lado de viaje me gusta dejar mi casa ordenada para cuando regreso pues que todo esté limpio y no tenga que preocuparme sin embargo tenemos que hacer una limpieza profunda de toda la casa después de año nuevo necesito enfocarme en los gabinetes en los béisbol necesito limpiar el polvo debajo de la estufa abajo del refrigerador eso si no lo hice todo solo hice lo de adentro lo de afuera pero necesito hacer limpieza profunda en la cocina necesito sacar trastes que ya no se utilizan necesito a pesar de que yo tengo todo mínimo mantengo mi cocina casi todo mínimo en trastes y todo eso aún así chicas siempre se acumulan cosas y cuando hago limpiezas profundas siempre saco bastante bastante cosa que de las que yo me tengo que deshacer nuevamente entonces es necesario siempre cada año hacer una o dos veces una limpieza profundidad donde tenemos que sacar casi todo lo que ya no ocupamos chicas locosas que a veces están ocupando lugar y que no se utilizan tal vez alguien más las puede utilizar o podemos donarlas a alguien no sé y pues aquí pues quiero decirles que ya me había pasado lo que era el el living room lo que era el la sala ya había acomodado los sofases y este había otra cosa que hice fue también la la oficina la oficina era o fue una de las áreas que estaba súper súper dañada estaba súper sucio bien desordenado lo van a ver en otro vídeo pero lo hice separado porque tenía que hacer un vídeo separado para una para un sponsor que de de unas rosas que miraron por ahí yo creo tenía que ser ese vídeo para este vídeo que de colaboración o más bien de patrocinador un patrocinio que me mandaron unas flores entonces quería hacer el vídeo separado pero también la otra razón era porque chicas ya el vídeo creía yo que iba a ser largo de toda la casa entonces por esa razón también no les incluir lo que era la cocina o él más bien el el refrigerador aquí les incluía algunos pedacitos de la cocina que también se los voy a incluir en el vídeo de del refrigerador o se los incluí no sé cuál los dos iban a ver primero pero este si la cocina se las puso un poquito separada y este y lo que era la recámara y la oficina también porque pues el vídeo hubiera sido de una hora o dos horas si se lo hubiera puesto todo juntos chicas y ya editado porque en realidad fue más de dos horas pues por como les digo me tomó la mayoría del día limpiando la casa pero pues espero que este vídeo les motive que me las motive y que se deben hacer su su limpieza también que el que les haya gustado que les guste les voy a dejar por aquí para que continúen aquí el sol se me había metido se había salido por eso en algunas áreas miraban que había la luz en algunas áreas no aquí ya estaba nublado pero no hubo necesidad de prender luz así ya hice la la limpieza en estos días había estado lloviendo un día salía el sol estaba bien bonito al otro día llovía el día que estoy haciendo el over voice aquí amaneció lloviendo estoy haciendo el over voice por la mañana muy tempranito por la mañana aquí chicas siete y medio de la mañana creo yo son aquí por eso también les estoy dando los buenos días pero el día anterior en la casa cuando hice la limpieza había estado súper soleado la casa perdón el día y este y así estuvo ha estado estos días un poquito medio 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 raros entre que llovía entre que salía el sol pues bueno así había que grabar de todas maneras chicas llueva no llueva se tiene que limpiar y este se tiene que cocinar se tiene que hacer desorden y pues nada esto es la vida real y yo espero que les haya motivado este este vídeo que les haya gustado y las voy a dejar un poquito y ahorita a la salud o hablo con ustedes un poquito más hasta adelante ok i have a thing for darkness but you can see with your mind even when i have my doubts you say your love isn't blind so i can give you shelter but am i a part of your goals maybe none of it matters cause i don't want to let go i never meant to break a promise i never meant to run away but you know how to skip the madness and i can only press replay whatever you see in me i see times a thousand in view i hope you like the flowers i know it's an old cliche we'll never have all the answers but we won't need them today but we won't need them today i never meant to break a promise i never meant to run away but you know how to skip the madness and i can only press replay whatever you see in me i see times a thousand in you hmm and Y aquí como pueden ver, chicas, pues ya me había pasado lo que era la cocina. Ya estaba lavando los contenedores del refrigerador. Como les digo, este video se los voy a poner separado o lo vieron o lo van a ver separado. Toda la limpieza del refrigerador, la cocina en separado. Aquí solamente les puse algunos pedacitos porque en realidad fue parte de la limpieza del día. Así que quise incluirles unos pedacitos de lo que hice. Y pues nada, aquí ya estaba lavando los contenedores. Lavé todos los contenedores de adentro del refrigerador. Si ustedes quieren saber dónde compré mis contenedores, ahí abajo en la cajita de información. Donde dice mi tienda en Amazon. Ahí pueden encontrar a todo lo que son las cosas que ustedes miren en mis videos. Una de ellas son los contenedores de mi refrigerador. Están ahí también. Yo las compré en Amazon. Así que por si a algunas de ustedes les interesa, pueden chequear la cajita ahí abajo. Y en mi tienda de Amazon los van a encontrar. Y pues nada, ya aquí como les digo, estaba terminando de limpiar. Yo utilizo lo que es vinagre blanco y agua solamente para limpiar el refrigerador en la parte de adentro. Es lo más seguro para limpiar nuestro refrigerador. Porque pues como ustedes saben, tenemos comida adentro. Así que no es bueno utilizar químicos adentro del refrigerador. No cloro, chicas, nunca hagan eso. Por favor, se los pido. No utilicemos cloro para limpiar nuestro refrigerador. Lo que es en la parte donde están nuestros alimentos. Agüita con vinagre blanco es simplemente lo único que yo estoy utilizando. Y es lo único que se utiliza. En realidad el refrigerador lo que está es sudado. Y otra cosita que se riega por ahí. No hay necesidad de usar químicos ni tanto jabón dentro del refrigerador. Si utilicé lo que era lavar, pues para lavar los contenedores, pues sí. Pero adentro de nuestro refrigerador, cuando estemos limpiando con agüita y vinagre, es más que suficiente. Y pues nada, esto ha sido todo por hoy de mi parte. Yo espero que les haya gustado, que les haya motivado este video. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo. Ya aquí ya terminé el resto de la cocina limpiando la estufa, limpiando, trapeando. Quiero decirles que después de esta limpieza ya no cociné, ya no cociné el resto del día. En este día mi hija había venido a comer a la casa a la hora del lonche. Y comimos hot dogs para el lonche en este día. Le dije, vamos a comer hot dogs. Y ya no quería cocinar, quería dejar la cocina completamente limpia. Y al otro día, chicas, pues también comimos fuera. A mí no me gusta comer fuera mucho, pero en esta ocasión ya no quería cocinar. Ya no quería dejar la cocina sucia. Y aparte de eso, estaba ocupada ya con los últimos detalles que andaba preparando. Y pues nada, comimos fuera lo que fue un día y medio. Pero solamente fueron dos comidas, gracias a Dios. Traté de hacerlo lo más largo que pude para no comer tanto fuera, chicas. Porque a mí eso de comer tanto fuera en los restaurantes, mucho casi no me gusta. Pero pues bueno, a veces te tiene que hacer por necesidad o por alguna razón. Siempre a veces, pues se hace. Así que yo espero que les haya gustado este video, se me hayan motivado. Si les gustó el video, no se olviden de regalarme un dedito arriba. De suscribirte si esta es tu primera vez que vas pasando por aquí. Muchísimas gracias por haberle dado click al video si esta es tu primera vez. Y pues no te olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y nos podamos ver en el próximo. Muchísimas gracias. Las quiero mucho a todas ustedes, mis suscriptoras. A todas, a todas ustedes. A las nuevas también. Les deseo una feliz Navidad. Y espero que la pasen bien en compañía de sus seres queridos. No nos olvidemos de la razón de la celebración y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo las quiero mucho, las aprecio, de verdad. Estoy muy agradecida por cada una de ustedes. Y les deseo de verdad, de todo corazón, una feliz Navidad. Y nos vemos en el próximo video. Dios me las bendiga y nos vemos pronto. Bye, bye. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down. It's cold outside, but the fire keeps us warm. It's cold outside, but the fire keeps us warm. It's cold outside, but the fire keeps us warm. Gracias por ver el video.